Todos, todos juntos, marquemos la chacana No en lo que ofrecen o en lo que pintan o la pancarta que ponen Pensemos en nuestro corazón, en nuestro sentimiento de ancashinos Es lo único que quería decirles, por favor disculpen Estamos recorriendo todos los pueblos de la costa Hoy día estamos con ustedes El sábado regresaremos, estaré en la noche en Huaraz Pasado estaré en Conchucos Y luego estaremos con ustedes nuevamente Es lo único que hacemos, recorrer los pueblos para poder conocer Cada uno su realidad, sus requerimientos Y repito, lo único que nos comprometemos es trabajar de la mano con ustedes Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde